Hola, futuros estudiantes del onceavo grado. Este video se enfoca en el formulario de planificación académica del onceavo grado y algunas de sus características únicas. Utiliza la biblioteca de recursos para obtener más información y utiliza los enlaces para programar una cita de asesoramiento y un horario de atención con tu consejera. Después de completar tu información aquí, desplázate hacia abajo, hacia las clases de contenido principal. Marca las casillas junto a cada clase de contenido principal. Todos los estudiantes del onceavo grado toman inglés, matemáticas, biología y economía. A partir del onceavo grado podrás tomar clases de nivel IB. Los cursos de nivel estándar son clases de IB de un año a menos que haya un 1 junto a SL. Los cursos de nivel superior tienen una duración de 2 años. Si te inscribes a una clase de IB que dura 2 años, te comprometes a tomar esta clase en los grados 11 y 12. A considerar cuántas y qué clases de IB te gustaría tomar, considera cómo serán tus compromisos y metas el próximo año. Las clases de IB requieren trabajo adicional y son desafiantes. ¿Estás comprometido con una actividad o quieres empezar a trabajar el próximo año? Estos pueden ser factores a tener en cuenta al decidir cuántas clases de IB te gustaría tomar. Tienes opciones de clases de matemáticas. Tu maestro ha recomendado tu clase de matemáticas para el próximo año. Puedes encontrar esta recomendación en tu salón de Google de matemáticas o Google Classroom. Se requiere álgebra 2 para colegios y universidades. IB Math, AI puede reemplazar álgebra 2 en las universidades estatales de Oregon. Ciencias e idiomas del mundo son clases básicas adicionales que puedes tomar. Se requieren dos años de un idioma extranjero o idioma del mundo para el diploma de canciller y los colegios y las universidades. Los estudiantes en el programa de lenguaje dual toman IB Español HL1 en el onceavo grado. Lista de clases selectivas. Toma un momento para ver la lista de clases selectivas para el próximo año. Estas son las clases que puedes tomar el próximo año. Utiliza la clave para identificar los cursos con requisitos previos y las solicitudes de cursos. Nos gustaría que selecciones una vía universitaria profesional. Si estás interesado en más de una vía, escriba la vía adicional en la sección de notas. Si deseas obtener más información sobre las trayectorias universitarias y profesionales, busca en la carpeta de planificación académica. El onceavo grado es un año desafiante, así que aprovecha al máximo tus clases electivas. Algunas vías requieren que los estudiantes tomen cursos específicos a partir del próximo año. Revisa el diagrama de flujo de la trayectoria universitaria y profesional que se encuentra en tu carpeta de planificación académica para asegurarte de que estás tomando las clases para mantenerte encaminado en tu trayectoria. Enumera tus clases selectivas hasta que la casilla totalice ocho créditos. Selecciona tres asignaturas selectivas alternativas y anótalas aquí. Es común preguntarte sobre el progreso de tu graduación al completar el formulario de planificación académica. Si no has aprobado una clase básica este año, hay un par de formas que puedes obtener esta clase y mantenerte encaminado hacia tu graduación. La primera opción es retomar la clase. La segunda opción es recuperar el crédito en la escuela de verano. Para volver a tomar la clase el próximo año, indícalo en la sección de notas. Para la escuela de verano, marca la casilla. Si necesitas recuperar crédito por más de una clase de contenido principal, agrega la clase de opciones académicas a tu lista de clases selectivas. Opciones académicas es una clase que puede tomar para recuperarse varios créditos. Comunícate con tu consejera también. Queremos apoyarte en tu camino hacia tu graduación. Si planeas obtener un diploma de canciller o participar en una actividad de OSAA, marca la casilla correspondiente. Esto ayuda a tu consejera a construir tu horario final.